A ver, ven, ven tantito, ven tantito, ven tantito, ven, 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 me interesa hablar con ella. A ver, es que la señora no estaba haciendo nada así ni por ningún partido, y ella está ayudando a todos los de la tercera edad, ella. Sí, pero no es en contra, no está en contra, así que a favor de ella. Ella ha dicho fórmense, huíquen y todo eso. ¿Pero ella qué es? A ver, ven. A ver. Ven, ven. Aquí, aquí ya, porque tú puedo, a ver, ¿qué? Lo que yo te quiero decir, ¿ustedes vienen de parte del periódico? No, 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 yo soy periodista. Bueno, lo que pasa es que aquí hubo problemas, hubo casi golpes, tuvo que venir la patrulla, tuvo que haber muchos problemas, entonces la señora no es más que siempre ciudadana, que ya se organizaron con más ciudadanos para ayudarnos, porque los de la FEPAD, los del IFE, el mismo presidente Casilla no hace nada, a los policías se les dijo igual, para que no se haga esto, intervengan y no están haciendo caso. No están haciendo caso. Por lo tanto, no hubiéramos querido que se les hiciera entrar en ese momento, porque yo antes de que no se le hiciera. Vieron todos los policías, que se meten en el bosque a día, cuando veinte, y luego ya enteraron los trabajadores de aquí del municipio, y claro, porque esa es la razón la gente empezó a protestar, y los del IFE, FEPAD no hicieron nada. Y ahorita, por ejemplo, desde hace un ratito ya se le dijo al del IFE, a la del FEPAD, que está una señora del lado de la tercera edad y no es la primera, y que se formó, y que está joven, y la están dejando afirmar de los mismos de funcionarios de Casilla. Es aquí de qué se trata. De que tienen esa indicación, porque saben que es de X partido que a ellos le vayan. Entonces, por eso, en eso, ayúdenlos, porque no los quiten. Bueno, déjeme dar la vuelta. Gracias.